bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo cambiar el idioma de wordlet para jugar cómodamente antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo wordlet es un juego de prueba mental que está dando mucho de qué hablar y muchas personas lo están haciendo muy popular en este debes adivinar una palabra en seis intentos aquí debes ir descartando las letras que el juego te va mostrando y colocando en su lugar las que él te va diciendo oficialmente el juego de wordlet es en inglés este fue adquirido por el new york time pero también tienes posibilidades de encontrarlo en diferentes idiomas como inglés español italiano bielorruso catalán japonés chino entre otros son incontables los idiomas en que puedes encontrar el juego pero para esto no puedes acceder directamente desde el sitio oficial ya que no hay una opción para esto las palabras que vas a buscar en el juego de wordlet varían según el idioma en el que accedes si accedes en español encontrar las palabras de este idioma y si accedes en inglés ocurre lo mismo de esta forma puedes incluso practicar algún idioma que no sea el nativo para acceder al wordlet de algún idioma debes realizar el siguiente procedimiento primero debes acceder a tu navegador esto puedes hacerlo desde el ordenador o desde el móvil luego en el buscador vas a colocar lo siguiente wordlet seguido de el idioma en el que quieres encontrarlo por ejemplo wordlet italiano y así podrás conseguir la web oficial de wordlet en el idioma de esta forma puedes conseguir infinidad de idiomas como wordlet español wordlet inglés wordlet ruso entre otros al acceder aquí presión en comenzar y empieza a escribir la palabra si encuentras la palabra no puedes pasar a la siguiente de una debes esperar un tiempo determinado ya que el juego no cambia de palabra de forma instantánea y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo hasta luego